Mugán saca a licitación el asfaltado de las calles en playa de Mugán, el cercado y molino de viento. El ayuntamiento de Mugán ha iniciado el proceso de licitación de las obras de renovación del asfaltado de ocho calles situadas en los barrios de playa de Mugán, el cercado y molino de viento. Previamente, en las vías se sanearán los pavimentos y bordillos de aceras que se encuentran deteriorados por el uso y paso de los años. El presupuesto municipal para esta actuación asciende a 160.132,32 euros. El consistorio moganero, a través de la Concejalía de Obras Públicas, mantiene abierto hasta el próximo 28 de enero la recesión de ofertas de las entidades interesadas en ejecutar el asfaltado y rehabilitación de aceras y bordillos de la Avenida Las Artes, el Paseo Los Pescadores y las calles La Puntilla, La Mina y La Noria, todas en el núcleo marinero de playa de Mugán. Del mismo modo, en la calle Antoñito el Molinero, en el barrio del cercado y en las vías Juan Rodríguez Navarro y María Dolores Navarro Ramírez, de Molino de Viento. El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, apuntaba que esta actuación no es más que la continuidad de la actualización de las calles del municipio. Sí, está claro lo que he dicho siempre, que hay una actuación de obras de asfaltado, que es un plan que tenemos para ir acometiendo la actualización en todas las localidades del municipio. Progresivamente, a medida que nos van, que vamos pudiendo incorporar recursos, vamos asumiendo estos planes de asfaltado. Son planes de asfaltado que, en este caso, pues asume calles de playa de Mugán, de todo el entorno del núcleo turístico, de lo que es la parte turística de playa de Mugán, y también una calle en el Molino de Viento y en el barrio del cercado. Bueno, ahora comienza la licitación, serán dentro de unos meses cuando este procedimiento termine, cuando se puedan llevar a cabo estas obras. E incluso antes de ese momento, pues hay una obra que ya va a comenzar, que ya está adjudicada y que está en los preparativos para poderse comenzar a ejecutar, que estaba en licitación desde hace ya unos meses, y que asumirá trabajos de asfaltados en gran parte de los barrios de calles de Alguineguín, así como en los barrios de Filipinas y Barracillo Andrés. Como te decía, como decíamos al principio, pues un plan que seguimos, que vamos progresando, que cada vez que vamos obteniendo recursos vamos incorporando esas estrategias, y que no es solo asfaltado, es decir, no solo es vestir, asfaltar y quitar las calles, también se reparan aceras, se reparan bordillos y se hacen incluso mejoras de canalizaciones en algunos casos. Y lo que se trata es esto, de hacer un mantenimiento, de no ir dejando de acumular para que las calles se vayan quedando, como decíamos, planeadas al día, como tienen que estar poco a poco.